De esta manera estuvieron nombrando el premio para Peso Pluma en los Grammys Muchos estuvieron dándose cuenta de lo que estuvo sucediendo Ya que al final de en donde pues nombran a Peso Pluma para darle el premio Ponen la canción de Fresa Yo creo que esto mucho de los mexicanos sabemos que canción tan icónica pues es esa obviamente Yo creo que en su momento pues hubo un poquito de hate hacia Peso Pluma Porque muchos se burlaron de que pues él se había copiado pues por esa canción de la de Fresa Habían escuchado y era esa canción que en ese momento la estuvieron poniendo No sé si se estuvieron dando cuenta Pero pues nada que ver la canción que le estuvieron poniendo a Peso Pluma en esos momentos Obviamente no sé si sea por simplemente humor o que quisieron hacer en ese momento Pero pues aquí se los dejo y escuchen ahí en donde estuvieron dando pues obviamente él nombrando Peso Pluma en esos momentos Y es que pues como estuvimos viendo Peso Pluma estuvo conviviendo con varios grandes artistas en ese momento Obviamente muchos artistas que conocemos quizás pues admiramos Imagínense Peso Pluma pues siendo honor obviamente a los mexicanos y poner en alto México Obviamente es que muchas personas estamos orgullosos hasta donde ha llegado Peso Pluma Imagínense que tenía atrasito a la reina de las canciones pop que sabemos que es Lana del Rey Se encontraba pues ni tan un metro de distancia creo de la icónica esta artista tan grande que es Lana del Rey Imagínense pues todo lo que ha llegado Peso Pluma Muchos estuvieron comentando de lo que pues obviamente muchos Quedaron ahí asombrados obviamente Así que que opinan ustedes amigos al respecto Obviamente de ese momento que Peso Pluma Pues se la estuvo rifando demasiado en esos premios de los Grammys 2024 Y ahora vamos a ver que es el momento de la que se ha llegado a 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 la